¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué no nos regresamos para la casa mientras? No se puede. ¿Y por qué, abuelo? Porque no se puede. ¡Alto! ¡Tranquilo! Dice que es violinista, pero habría que ver. Desde el otro frente ya nomás nos están esperando que les damos la señal para atacar. Ahora sí se les va a aparecer Dios Padre a sus hijos de la chingada. A mí me hubiera gustado aprender a tocar algo. Si quieres yo te enseño. ¿De veras? ¿Eh? ¿Cuándo nos van a dejar en paz? ¿Y cuándo vamos a regresar? ¿Cuándo vengan tiempos buenos? ¿Y cuándo van a venir? Pronto.